Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti No sé qué hacer si es que tú te...